¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Oppo A15s. Para eso abrimos la aplicación Cámara. Esperamos un poquito. Y luego pulsamos aquí arriba a la derecha. Y abrimos Ajustes. Y ahora más abajo pulsamos la última opción, Restaurar a los valores predeterminados. Confirmamos Restaurar. Y ahí están los ajustes. Y es nada establecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!